Recién hoy se confirma que Omar Martínez está arriba de un TC porque sabemos que otros años ha dicho que no ibas a correr sin embargo aparecía la primera fecha y estaba el gurí hoy lo confirmamos Arrancó el primer entrenamiento y nos salimos así que bueno, con ganas de estar pero sabemos que se decidió esto estar abajo colaborando así que esperemos que se haga todo bien ¿Te costó la decisión? No, no, porque ya por ahí uno venía pensándolo, analizándolo y bueno, sin duda que ya cuando cerré con los pilotos y no quedaba ningún auto, es como que ahí vino la realidad ¿Qué te dio el TC en estos años como piloto por lo menos? Todo, todo porque uno arrancó en esto pensando en un hobby en un zonal y bueno, después se fueron dando las cosas y correr 23 años dentro del TC que el primer año lo hice en los mejores equipos conocí mucha gente, a todos, casi todos los preparadores chasistas, mecánicos y después la gente el público, el cariño de ellos nada, la familia también se formó al lado de esta así que nada, esperar de seguir trabajando y disfrutándolo ¿Cómo fue ver los autos azules y blancos? porque a vos el que te caracteriza es el color amarillo ¿Cómo fue ver los autos de otro color? Sí, hay cambios, las cosas, siempre hay cambios así que bueno, no te extrañe que pueda salir también en un auto de otra marca dentro del equipo así que el día de mañana así que nada, a trabajar en esto nuevo ¿Te bajás sintiéndote como el gran ídolo de Ford o eso no lo podés decir? No, 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 hoy no estoy corriendo y bueno, creo que a los 52 años o 51 disfrutar de manejar un TC nada, es lo máximo que uno puede tener por ahí alguna otra carrera que se pueda llegar a estar haciendo invitado o por ahí corriendo a tratar de disfrutarla hoy el número 21 está esperando de que se lo pongan en una ventana y se un auto ¿No te arrepentís de esta decisión que has tomado? No, no, no o sea no, lo voy a sufrir, lo voy a extrañar pero son cosas que suceden